El Señor Alcalde 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 Allá va la despedida, la del mat a la palcoi, la manta baix del braç i en l'orella un cresol. En la manta baix del braç i en l'orella un cresol. El Señor Alcalde 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!